Viendo la economista Diana Apraes Gutiérrez, ella es la directora ejecutiva de la unidad de registro social y básicamente queremos comentarle a nuestra audiencia que precisamente el registro social es un catastro en el que consta la información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de familias, es un ente gubernamental que tiene la data, maneja la data que permite a las instituciones identificar a sus poblaciones objetivo para enfocar mejor los esfuerzos hacia los grupos en condiciones de pobreza. Qué gusto enorme recibirla, le saluda Alberto Quintana, ¿cómo está? El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación, un muy buen día con todos quienes nos acompañan en esta mañana. Gracias economista y ante todo entiendo pues que están enfocados por estos días en actualizar justamente pues esa data, ¿no? Actualizar el registro social acá en Guayas. Básicamente explíquenos cuál es el objetivo primordial de esta iniciativa. La base del registro social hoy tiene información de más de nueve millones de personas, por eso es importante mantener viva esta data, para mantener la calidad y oportunidad de la información, es decir, que las ayudas puedan enfocarse a quienes más lo necesitan y a quienes efectivamente por algún shock ocurrido pues hayan caído en una situación de pobreza y sea necesario incluirlos en programas o asimismo poder evaluar si los programas están cumpliendo sus objetivos, si ha existido movilidad social, si se necesita hacer un ajuste en la política social, en los programas y demás. Entonces, en ese sentido, el proceso que hoy lleva a cabo el registro social en territorio cumple un rol fundamental. Tiene previsto actualizar en las 17 provincias distribuidas en Costa y Sierra información de más de 230 mil hogares familiares. Esto debido a que durante el primer semestre del año 2022 ya estuvimos en la Amazonía haciendo un levantamiento completo de esta región y asimismo pues contamos con planes de actualización para Galápagos. Entonces, específicamente en Guayas tenemos previsto la actualización de cerca de 50 mil registros de hogares. Este proceso inició en agosto, tiene previsto terminar a finales de noviembre y para estas épocas pues ya estamos en fases ya de recuperación, de revisión de toda la provincia, de sectores que probablemente en nuestra planificación no los habíamos identificado y que justamente en un territorio como la propia dinámica lo exige, pues hemos tenido que volver a ciertas áreas, a ciertos hogares para poder hacer los levantamientos. Qué bueno que haga esa clarificación, ¿no? O sea, son las provincias entonces de Costa y de Sierra porque ya está cubierta nuestra región oriental y por supuesto también la insular de Galápagos. ¿Con quiénes comparten ustedes la información? Porque se hace el levantamiento, ¿no? A disposición de quienes nomás lo tienen porque vale también hacer esa precisión, no es que el registro social se dedica a entregar ayudas sociales, ¿no? Exactamente. El registro social es una entidad técnica que como lo mencionaste al inicio está adscrita a presidencia. Su objetivo es la identificación de las familias más vulnerables para que las entidades rectoras, por ejemplo, MIES, MIDUBI, CENESIT, la Secretaría de Cuatro Cresos y Desnutrición, entre otras, que tienen a su cargo la atribución de entregar ayudas, programas y beneficios sociales puedan insumirse de esta base y poder focalizar sus ayudas. Este es un esfuerzo que se realiza como gobierno justamente para identificar a estas familias y poder hacer una suerte también de seguimiento y fiscalización de a qué hogares, si está cumpliendo o no, el objetivo del diseño de este programa como gobierno, como Estado. Entonces, de allí la importancia de que se mantenga a esta institución como un ente externo a estas instituciones que entregan los programas para que cumpla esta suerte, no solo de identificación, sino también de seguimiento de estos programas que se están entregando. Qué importante, ¿no? Poder ir contando con esa información actualizada. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes a esta hora de la mañana. Estamos conversando con la directora ejecutiva de la Unidad de Registro Social, Diana Práez Gutiérrez Vero. Un buen día, un buen día. Bueno, ya contestaba estas dos preguntas que es muy importante para la recopilación de esta información. ¿Cuál es el uso-beneficio que se le da a este levantamiento estadístico? Por ejemplo, cuando se tiene algunos programas sociales y que definitivamente pues se intenta de esta forma dar esa asistencia, esa inversión social a través de las organizaciones gubernamentales. El objetivo del gobierno es poder llegar con su política social, con sus programas a quienes más lo necesitan. De allí que la información que levantamos se vuelve una herramienta importantísima para poder identificarlos y generar esa movilidad social, sacar a la gente de la pobreza. Para ello, esta información, como lo mencionaba, lo insumen estas entidades rectoras, pero asimismo cumple un rol de análisis estadístico de las distintas variables que tenemos. Dentro del formulario que levantamos en territorio, contamos con información de la actividad económica del hogar, del acceso a servicios básicos, si cumplieron o no, o tuvieron los recursos suficientes para poder alimentar a todos los miembros de la familia. Entonces, es una información rica, rica no solamente para la focalización de estos programas, sino también para que la academia, investigadores y demás puedan acceder a ella e identificar cuáles son las principales características de estas poblaciones, que pudieran incluso reformular o aportar al diseño de estos programas para cumplir ese objetivo, que buscamos como gobierno y creo que como ecuatorianos en general poder ayudar a quienes más lo necesitan. Por ejemplo, ¿a qué sector podría tener una estadística ya de a cuántas personas o a cuánta población han podido sacar de la pobreza? Y le doy solamente un ejemplo que lo hemos destacado aquí muchísimo. El tema de la desnutrición infantil, que se ha hecho mucho a través de la data, a través de obviamente de la asistencia social por parte del gobierno. Bueno, ¿a cuántas personas se ha podido rescatar o se las ha podido reinsertar? Eso que queríamos saber. Actualmente, por parte de la cartera de Estado del MIE, se entregan ayudas a más de 1.400.000 núcleos familiares. Sin embargo, los procesos que de hecho hoy estamos haciendo desde el registro social y este cambio de modelo de gestión van a permitir poder actualizar esta información de quien ya consta en la base, quien actualmente está recibiendo un beneficio y poder evaluar la pregunta que tú te haces. Como gobierno es necesario poder hacer estas evaluaciones. No se lo había podido hacer anteriormente, debido a que estos procesos que llevábamos en territorio hacían una especie de borrón y cuenta nuevo. Cada cinco años, en promedio, íbamos a territorio y actualizábamos toda la información. Y la que ya teníamos en la base, de alguna forma quedaba sin uso. Hoy lo que estamos haciendo es esa información que yo ya tengo actualmente, cómo luce hoy. Y eso me va a permitir a mí, como lo mencioné en un inicio, poder no solamente apuntar a la oportunidad del dato, es decir, identificar a quienes aún no están en un beneficio, sino saber qué pasó con esa persona. Si recibió en un momento, hoy cómo se encuentra, efectivamente se cumplió o no el objetivo de ese programa. Y creo que ese va a ser, como lo mencioné, un aporte no solamente que va a permitir asimismo el mejor uso de los recursos del Estado, sino como gobierno y como ecuatorianos, como Estado, hacernos la pregunta de si efectivamente la política se está diseñando en pro de generar estas condiciones de mejoras, estas oportunidades para sacar a la gente de la pobreza. Estamos conversando con Diana Práez, directora ejecutiva del Registro Social. Henry Abelino continúa con la entrevista. ¿Cómo está Diana? Un abrazo, un buen día para usted. Siete horas con quince minutos. Existen muchas cosas que se conocen, la desnutrición, que enmarcan también temas de pobreza. Dentro de este registro social que ustedes han realizado, ¿qué ha sido lo nuevo con lo que se han encontrado? ¿Algún factor, algún campo nuevo que tal vez se desconocía y ven que ahora está presente y que socialmente está afectando a la gente, a las familias? La pandemia por COVID-19 sin duda tuvo un impacto en las familias más vulnerables. Hoy, de hecho, en los procesos que ya hemos hecho, que estamos haciendo en territorio de levantamiento, nos hemos encontrado con un movimiento social de los dos lados. Es decir, familias que antes no estaban consideradas bajo la métrica del registro social como en situación de pobreza, hoy lo están. Y asimismo, esta movilidad hacia el otro lado. Quienes estaban en una situación de pobreza, hoy no lo están. Realmente, el proceso está en una etapa muy temprana para poder entregar datos concretos respecto a esta movilidad que hemos encontrado. Pero creo yo que vamos a poder hacer una evaluación del impacto que tuvo shocks externos, como por ejemplo, la pandemia de COVID-19 en las familias más vulnerables. Asimismo, los que hemos vivido, pues por ejemplo, a mediados de este año con los efectos del paro nacional, entre otros. Y asimismo, esta información permite, como lo mencionaba, identificar a estas familias que pueden acceder a estos nuevos programas, como lo es la prioridad del gobierno la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Gracias a los procesos que hemos podido lograr de intercambio, interoperabilidad de bases administrativas, es decir, conversar entre instituciones, yo hoy puedo actualizar la información de los nacidos vivos. Es decir, tomar esa información que se levanta directamente desde los centros de salud y apenas nace alguien, poder incluirlo en la base del registro social, actualizar su puntaje y que eso pueda permitir acceder a programas como por ejemplo, el bono de los mil días para las madres y niños en situación de pobreza y tratar de alguna forma cumplir con el objetivo de creo todos los ecuatorianos y generar una respuesta a esa deuda que tenemos de disminuir estos índices de desnutrición crónica infantil. La información de la base del registro social permite hacer esto posible, permite identificar a estas poblaciones y poder entregar estos programas con el objetivo de cumplir ese objetivo. Muy bien, siete horas con diecisiete minutos. Agradecerle, agradecerle economista por estos minutos y a nuestra audiencia también anunciarles que a las ocho y treinta estará justamente acompañándonos también en el otro panel de entrevista Erwin Ronquillo, el secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Definitivamente estos son aspectos importantes, este medio de comunicación le da la cabida y siempre el espacio que el análisis de este tipo de temáticas. Que siempre decimos, sin data, sin información es imposible implementar, diseñar las políticas públicas. Entonces, por eso arrimamos el hombro para que iniciativas como el censo que desarrolla el INET o el levantamiento de información que actualmente está haciendo la unidad de registro social sean iniciativas que vayan por un buen camino. Así que muchísimas gracias, economista. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Es Diana A. Práez, la directora ejecutiva de la unidad de registro social de nuestro país. Siete con dieciocho minutos recibiendo también ya